Abrázame Mara Azul Con tus inquietantes otras Abrázame Mara Azul Con tus inquietantes otras Me llevas hasta la playa Antes que venga la aurora Me llevas hasta la playa Antes que venga la aurora Llévame, llévame Me llevas hasta la playa Desde el amanecer Me llevas hasta la playa Desde el amanecer Debajo de sus palmeras Y me espera una mujer Debajo de sus palmeras Y me espera una mujer Abrázame Mara Azul Con tus inquietantes otras Abrázame Mara Azul Con tus inquietantes otras Y me llevas hasta la playa Antes que venga la aurora Me llevas hasta la playa Antes que venga la aurora Abrázame Mara Azul Llevame, llévame Mara Azul Azul, azul, azul O así, así, así No más, así, no más Abrázame Mara Azul Abrázame Mara Azul Abrázame Mara Azul Abrázame Mara Azul Lleva hasta la playa Desde el amanecer Me llevas hasta la playa Desde el amanecer Debajo de sus palmeras Y me espera una mujer Debajo de sus banderas Ahí me espera una mujer Gracias por ver el video